Amigos, se nos viene un verdadero partidazo en los cuartos de final el próximo sábado 6 de julio. El partido Panamá-Colombia que tiene a todos expectantes porque los canaleros, ahora que se metieron en los cuartos de final, podrían ser los que den la gran sorpresa, podría ser esa selección revelación en este torneo. Pero sabemos que enfrente tiene a un rival complicado, un rival muy fuerte, un rival que es candidato a ganar esta competencia. No es nada fácil enfrentarse a esta Colombia que trae un invicto de 26 partidos de la mano del técnico Néstor Lorenzo. Pero los datos son muy importantes para este tipo de partidos y Panamá ya sabe lo que es ganarle en competencias oficiales a esta selección de Colombia. Solamente se han visto las caras en dos ocasiones en competencias oficiales. Y adivinen, sí, la selección de Panamá domina. Dos partidos, dos victorias para los canaleros en competencias oficiales. Hay que aclarar esto. Panamá y Colombia se han enfrentado en un total de seis ocasiones. Los canaleros no dominan, pero tienen ese registro importante de que en una competencia oficial, ellos son los que dominan. Colombia ha ganado cuatro compromisos, pero todos estos han sido amistosos. Han sido partidos de preparación, no han sido competencias oficiales, no han tenido una gran repercusión. En cambio, la selección de Panamá sí le ha pegado y fuerte a esta selección colombiana. Y de hecho, fue en la Copa Oro del año 2005 que se vieron las caras en dos ocasiones. Primero en el marco del grupo A, los panameños se impusieron por 1-0 con gol de Luis Tejada que descansa en paz, mientras que más adelante volvieron a repetir el triunfo, ahora 3-2 en las semifinales del campeonato, con un doblete de Phillips y un gol de Jorge Adel y Valdés. Y por el lado de Colombia, un doblete de Patiño que no le ajustó en esas semifinales para poder alcanzar la gran final. De ahí los cuatro partidos amistosos que se han visto las caras a estas selecciones. Colombia domina. El primer partido entre ambas selecciones se dio en 1938 y Colombia ganó 4-2. Luego se volvieron a ver las caras en el 46. Colombia volvió a ganar 2-1. En el 2007, Panamá perdió 4-0 ante esa Colombia. Y en el 2019, que es el partido más reciente entre ambas selecciones, Colombia ganó 3-0 a la selección de Panamá. En ese momento golearon Radamel Falcao, Luis Muriel y William Tecillo. Este es el historial entre la selección de Colombia y la de Panamá. Los canaleros en partidos oficiales dominan. El historial lo tiene la selección de Colombia, que en partidos amistosos saca una ventaja de cuatro partidos. Pero amigos, se vuelven a ver las caras en una competencia oficial. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no creérsela? ¿Por qué no? Sí, claro, el reto es difícil. Pero estos datos son importantes. Y se han visto la cara en una instancia así de final. No es primera vez. Y esto, evidentemente, podría generar algún tipo de preocupación para los aficionados colombianos, que yo lo siento bastante tranquilos. Yo lo siento bastante confiados. Y bueno, yo solamente les puedo decir, no se confíen, amigos colombianos. Porque esta selección canalera les puede dar la sorpresa. Los puede dejar en el camino incluso. Hasta podría arrebatarles ese invicto que ni siquiera Brasil les ha podido quitar. Así que, amigos, son datos, no opiniones. Datos, no opiniones. ¿Por qué no? ¿Por qué no creérsela? ¿Por qué no creer que Panamá pueda repetir esa misma dosis que en el 2005, en esa Copa Oro, en una competencia oficial y en una instancia final, como la que se verán en esta ocasión, en esta Copa América 2024? Vamos a ver qué pasa, amigos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá la selección de Panamá dar la sorpresa o no? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.